La Junta Directiva de Pensiones de los Trabajadores Sindicalizados del Municipio de Oaxaca de Juárez hicieron público este lunes el acuerdo con el Gobierno Municipal, encabezado por el Edil José Antonio Hernández Fraguas, el cual se compromete a realizar el pago de una parte del Fondo de Pensiones de los Trabajadores, con un monto de 19.393.000 pesos. Marcelino Cuaché Verano, miembro de la Junta Directiva de Pensiones e integrante del Comité Directivo del Sindicato Libre, manifestó que a pesar del acuerdo que existe con las autoridades, aún no se ha dejado en claro una fecha exacta para cubrir el monto, por lo que resaltó que se mantendrán al pendiente para que dicho pacto se cumpla en los próximos días y no continúe aplazándose. Bueno, actualmente, como se dio a conocer el día viernes 10, se autorizó por parte de Cabildo el pago de la deuda de 19.393.000 pesos que tienen en el Fondo de Pensiones. Sin embargo, hemos nosotros decidido como sindicatos que vamos a esperar, ellos dicen que jueves o viernes se convoca a Junta Directiva de Pensiones, vamos a esperar para que se nos fijen las fechas de pago, más sin embargo, como sindicatos hemos señalado que sea una sola exhibición. En caso de no llegar a un acuerdo, estaríamos valorando para nuevas acciones. El integrante de la Junta Directiva manifestó que de no cumplirse el acuerdo, realizarán de nueva cuenta las manifestaciones en contra de las oficinas de gobierno municipal, por lo que exhortaron a sus integrantes de los sindicatos afectados a estar al pendiente para cualquier movilización inmediata. Con imágenes de Azarel Guevara, para MVM Televisión, Rafael Ventura.